Usted recibió, señor Presidente, hoy una nota suscripta por Horacio José Romano, DNI 13.460.166, que dice, viene a renunciar a su cargo de concejal suplente por la lista de integración ciudadana que participara en la elección de 2013 por motivos personales. Le hago saber que nota el mismo tenor representado ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Romano en la lista 2013 estaba quinto. Si hubiese actuado de otra forma, hubiese ingresado al Consejo Liberante, teniendo en cuenta el compartir los mandatos que se había dispuesto oportunamente. Sin embargo, Romano ha renunciado. Esto es lo que hacen las personas de bien. Inclusive nos dijo, yo no estoy más en el Frente de Integración Ciudadana, entonces no puedo ir a ocupar una banca. Y ahora tenemos la contracara, el reverso de la moneda. Una concejal que hoy está en Cambiemos, Marisa Piñatelli, que admitió en 2013 compartir el mandato porque si no, se supone, no hubiese estado en la presentación de la lista sentada a la derecha de quien era que encabezaba la lista y hoy es presidente de Bloque, el concejal Bosco. Estuvo allí, no dijo absolutamente nada, admitió la cuestión y ahora están recurriendo argumentos que no son veraces cuando dicen que fue una decisión personal e inconsulta. Yo, ustedes saben que nosotros no hemos tenido muy buena relación con la prensa en general. Será porque en una de esas no disponemos de lo que hay que disponer como para que alguna prensa se calle y otra publique. Pero justamente en el diario La Nueva, para que no vean que somos nosotros nada más los que estamos diciendo esto, del domingo primero, en el espacio ese de Entre Tazas y Café, en un parrafito dice, entonces Piñatelli, que ahora es concejal por Cambiemos, no tiene otra salida que dejar la banca, no tiene ninguna obligación legal de hacerlo, lo cual es cierto. Yo digo, acá no lo dice, pero yo lo digo, si lo ético a veces no está por encima de lo legal. Y sigue diciendo, es una decisión de tipo personal. Lo que sí es cierto, no lo decimos nosotros, lo dice el periodista, es que la cuestión de los mandatos compartidos no fue una ocurrencia de Bosco en las últimas horas. En 2013 se pusieron puertas adentro del Frente IC, reglas de juego que todos aceptaron o admitieron, y en base a ello fueron incluidos en la lista. Y de esto, más allá de lo que ahora se trata de interpretar desde la coalición cívica a la que pertenece Piñatelli, son testigos todas las demás fracciones integrantes de aquel Frente. En aquel momento, el mandato compartido en integración ciudadana se había resuelto únicamente en 2007, cuando Quina habla ingresó como concejal y a los dos años se fue para que ingresara Raúl Ayudé, para compartir el mandato. En 2009 nada se dijo de compartir, en 2011 tampoco, y en 2013 se adopta esta actitud, con motivo de la incorporación de otras agrupaciones, entre ellas coalición cívica, Proyecto Sur, Unidad Popular, y no sé si me estoy olvidando de alguna. Por eso digo que, como dije la semana pasada, cuando la concejal no estaba sentada en su banca, estamos aguardando pacientemente la tercera solicitud de licencia, teniendo en cuenta que los dos que la preceden, Woskov y Pauletti, ya solicitaron el correspondiente pedido de licencia. A ver, si la concejal, en aquel momento, no estaba de acuerdo en compartir el mandato, como parece arruir ahora, lo que tenía que haber hecho es no aceptar la nominación. Así de simple. Porque al integrar la lista, obviamente que estaba admitiendo lo que se había resuelto por la mayoría. Además hay otra pregunta. Yo no estoy seguro de que si el mandato no hubiera sido compartido, la concejal Piñatelli hubiera estado en el tercer lugar. Las personas de bien aceptan las decisiones y las respetan. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está la ética que pregona a diestra y siniestra la principal referente de la coalición cívica, Elisa Carrió, que al que no lo critica lo denuncia? ¿Dónde está esa ética que es uno de los estandartes de las banderas que levanta la coalición cívica? Entonces, como no hay un argumento sólido, porque inclusive hay un video que ya ha sido colgado en algunas páginas, no en otras, donde se ve lo que yo decía, la presentación de la lista con la concejal al lado del concejal Wosko. Entonces, si no hay argumento sólido, ¿qué me queda por pensar? ¿Será por la dieta? Si es por eso, voy a repetir una frase del poeta cubano José Martí, Martí, que dije la semana pasada, no le preguntes al dinero, sino al honor, cuál es la mejor forma de vivir. Gracias.